Hoy era el gran día. Hoy hemos realizado la liberación de siete perezosos. Todo ha ido muy bien, de acuerdo un poco con lo que esperábamos. Siete perezosos de tres dedos fueron decomisados por las autoridades en el Pacífico del país. Presuntamente se encontrarán ahí como atractivo turístico. Ellos fueron llevados a nuestro hospital por las autoridades, donde le realizamos un chequeo general, tomamos muestras de sangre, realizamos ultrasonidos, radiografías y nos dimos cuenta que en realidad no eran siete, eran ocho. No queríamos que su estadía fuera más larga de lo estrictamente necesario, ya que no es el clima adecuado para ellos y queríamos que volvieran a ser libres lo más pronto posible. Así que luego de tan solo un mes, llegó el tan esperado día de alistarlos para enviarlos a nuestro sitio de liberación. Se realizaron nuevamente chequeos médicos para volver a corroborar que todos estuvieran en estado óptimo de salud y se alistaron transportadoras con ramas y comida para su traslado. En las primeras horas de la madrugada partimos con rumbo hasta San Josecito en el Golfo Dulce, ya que nos esperaba un largo camino. El recorrido no solo se realiza en carro, también teníamos que movilizar a los animales a una lancha que nos llevaría hasta nuestro destino final. Una vez aquí, el proceso no termina. Para asegurarnos de que la liberación sea exitosa a futuro, primero debemos colocar a los perezosos durante algunos días en recintos de preliberación para que éstos se adapten al clima y a la dieta. Uno tiene el brazo derecho. Hemos rasurado un poco a los perezosos para poder hacer un poco más de seguimiento individualizado. Si uno, por ejemplo, le vemos que un día está bien pero al día siguiente no tanto, así podemos comparar y ver a ver cómo están. Por eso están un poco rasurados. Estaba observando. Además, debíamos realizar observaciones de comportamiento durante estos días para asegurarnos de que todos estuvieran con buena salud. También exploramos el bosque hasta encontrar árboles aptos para liberarlos y recolectamos hojas que son la base de su dieta. Si intentamos, si nos vemos bien de comportamiento estos días, intentar liberar el domingo, liberarlos tempranito, o sea, después de desayunar quizá traérnoslo, liberarlos, porque a esa hora ya van a estar más activos por el calor y eso, para que puedan empezar a comer, y quedarnos todo el día observando. Y luego a la mañana siguiente intentar llegar temprano antes de que se pongan a moverse para ver cómo... Bueno, ahora estamos regresando de caminar un poco por el bosque. Hoy el objetivo era encontrar la zona de liberación de los perezosos. Queríamos encontrar un área que tuviese buena cobertura vegetal, una suficiente cantidad de árboles para que ellos se desplacen, y sobre todo las especies que sabemos que están comiendo, como el guaruma. Entonces hemos encontrado una zona que nos parece que podría ser bastante adecuada para ellos, y si todo va bien, allá es donde los llevaremos. Además, hoy vamos a continuar con las observaciones de comportamiento y para seguir viendo cómo se van adaptando. Es bueno tener un ambiente húmedo, para que puedan comer mejor. ¡Suscríbete! Sí, siga un poco. Creo que hay unos alfóndos. Y el clima, vamos a monitorear la temperatura y la humildad con esos controles. Vale, entramos, vamos a ir agarrando y metiéndonos en los diferentes kennels. Creo que podríamos meter a las dos hembras que tienen crías en el mismo cajón. En el mismo, en el más grande. Eso es, la juvenil y la otra hembra en el que es así medianito, y el macho en el masculino. Bueno, y de ahí ya nos vamos hacia la zona de liberación y los vamos soltando poco a poco. Cerca de los abillos y los guarumos. Luego de estos días de aclimatación y observaciones de comportamiento, capturamos a los perezosos y los transportamos hasta las zonas que habíamos explorado los otros días, para por fin liberarlos. ¡Gracias! 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 Durante un par más de días, repetimos esta rutina de explorar la zona para intentar localizarlos. Los encontramos a todos y pudimos corroborar que se estaban adaptando bien. Luego de esta increíble aventura, nuestro equipo tenía que partir de vuelta a nuestro centro de rescate en Alajuela para seguir ayudando a más animales. Tristemente, estos no son los primeros ni serán los últimos animales que son secuestrados para llevarlos a otro lugar como atractivo turístico. Ellos corrieron con la suerte de poder volver a su hábitat, pero muchos animales no tienen la misma suerte. Le invitamos a investigar los sitios que visita, hagamos turismo responsable y si conoce algún caso, no duden en comunicarse con el SINAC. Si desea conocer más sobre nuestra organización, le invitamos a visitar nuestra página web. ¡Gracias! ¡Gracias!